... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana Estos programas se emiten en Alicante 96.1 Asturias 89.6 Cartagena 99.6 Castellón 102.0 Coruña 103.0 Elche 107.7 Elda 88.4 La Rioja 92.5 Madrid 98.6 Murcia 90.0 Salamanca 90.3 Valladolid 105.5 Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7 Y Zaragoza Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes en Madrid en Madrid Radio Viva 101.2 en Badajoz Radio Vida Extremadura 107.4 en Valladolid Radio Nueva Vida Radio Renuevo La Voz de la Cristianización 89.7 que está en Santo Domingo República Dominicana También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Inga Pirca de Ecuador y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador se suma pero ya en formato internet Voz de Vida Radio que lanza estos programas desde Sabadell Cataluña España A todos y a los que puedan irse sumando bienvenidos agradeceremos vuestros comentarios sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros Muchas gracias Mientras repasábamos la vida dentro del seno de la Iglesia Católica Apostólica Romana tanto en España como durante 30 años que ya llevaba en Uruguay va este libro que nos está sirviendo para acercarnos a su vida y ahora más a su obra va a iniciarse en su propia narración el abandono de la Iglesia de Roma y el capítulo 9 Alborada Evangélica con el Salmo 5.2 cita Alegrarse a todos los que en ti confían Aquí y en la página concretamente 90 termina su narración contando su existencia y actividades tanto en España como en Uruguay y el último párrafo de esta primera parte dice Desligado y libre de todo lazo romano nada me pesaban las excomuniones en que había incurrido lo viejo pasó para comenzar una nueva vida en Cristo predicando su evangelio no doctrinas de hombres y obedeciendo al único vicario suyo en la tierra el Espíritu Santo derramado en los corazones de los creyentes no mediante la jerarquía romana sino directamente por la fe en Jesucristo único salvador y mediador entre Dios y los hombres esta segunda parte de la obra está precedida con un retrato ya sin el traje eclesiástico que tiene al pie la cita de Hechos 24-14 esto empero te confieso que conforme a aquel camino que herejía así sirva al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos a partir del capítulo décimo nos va a dar su réplica a las doctrinas que había abrazado y difundido voy a leer el encabezamiento de cada uno de estos capítulos porque en la primera parte como dice el título de la obra ¿por qué abracé el sacerdocio? y en la segunda responde a ¿y por qué lo dejo? así os leo el repertorio completo y luego pasamos a una cita de cada uno de estos capítulos décimo el purgatorio once las indulgencias doce las imágenes el trece la mariolatría el catorce la misa el quince la confesión el dieciséis romanismo y paganismo el diecisiete Pedro ante la sagrada escritura el dieciocho infalible el diecinueve la infabilidad y la razón el veinte la biblia truncada el veintiuno protestantismo y luego está la conclusión la bibliografía y el índice de los capítulos y los grabados y como queda anunciado os doy el encabezamiento e inicio de cada uno de estos temas del puño y letra de nuestro autor José Manuel de león el purgatorio cita epístola de los romanos 5.1 justificados por la fe tenemos paz para con Dios por nuestro señor Jesucristo el corazón tiene razones que la razón no comprende según el pensamiento de Pascal más esto que en el plano de la vida social y humana pudiera tener aplicación no cabe aplicarlo en el orden sobrenatural de nuestras relaciones para con Dios donde los sentimientos desempeñan un papel mínimo para dar lugar a la razón iluminada por la fe el capítulo 11 nos da su perspectiva sobre las indulgencias citando a romanos de nuevo 8.1 no hay pues ya condenación para los que son en Cristo Jesús no creo que haya para los católicos otro concepto más oscuro y vacío de significado que el de las indulgencias ni otro del cual Roma haya sacado mayor provecho material en el capítulo 12 está dedicado a las imágenes con una cita de Deuteronomio 27.15 maldito el hombre que hace imágenes de talla nadie niega que la fotografía es uno de los adelantos que más contribuyen a perpetuar la memoria de los seres queridos que para siempre partieron de nuestro lado sobre esta base de sentimentalismo trata Roma de propagar entre sus fieles el culto de las imágenes sobresaliendo sobre la turbamulta de imágenes de santos la no menor variedad de imágenes representativas de la Virgen en el capítulo 13 está dedicado a la Mariola Trilla con la cita de 1 Timoteo 2.5 un Dios y un mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús una de las calumnias más frecuentes que los católicos propagan contra los evangélicos es decir que nosotros despreciamos a la Virgen capítulo 14 la misa cita de Hebreos 9.28 Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos al asistir en España o cualquier parte del mundo a misa de una o de dos de la tarde ¿quién se atrevería a afirmar que aquel público elegante y distraído está asistiendo a la repetición del mismísimo sacrificio de Cristo en el Calvario? esto es lo que la iglesia romana pretende no ya representar sino repetir en algo menos de 30 minutos de ceremonia capítulo 15 la confesión cita de Hechos 3.19 arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados la creencia de que Roma tiene un poder para perdonar los pecados ha hecho que los curas dominen las conciencias de los fieles hasta el punto de que lo que a muchos padres y esposos les está oculto a ellos se les manifiesta capítulo 16 romanismo y paganismo cita de Isaías 59.4 confían en vanidades y hablan vanidades el comentario de nuestro autor yo soy la verdad afirma Cristo categóricamente por tanto poseerla es poseer a Cristo y en tanto y cuanto nos acercamos a ella participamos de Cristo capítulo 17 Pedro ante la sagrada escritura cita de la primera epístola de Pedro 2.6 he aquí que yo pongo en Sion una piedra angular escogida preciosa el que quediere en ella no será confundido el comentario de nuestro protagonista es las razones las razones expuestas en los capítulos anteriores no eran suficientes para que dejara la iglesia romana si ella era la verdadera iglesia de Cristo que Cristo fundó sobre Pedro es la roca puesta por Cristo para fundamento de su adelantado la sentencia eterna condenación claramente veía que las sagradas escrituras que la iglesia romana está apartada del espíritu del evangelio 18 infalibles cita del evangelio de Mateo 7.16 por sus frutos los reconoceréis se dice que la historia es la maestra de la vida y guía de los pueblos contra ella y el hecho histórico legítimamente comprobado nada pueden los hombres ni las instituciones debiendo rendirse ante la evidencia podrán estar ocultos la verdad negarla acudiendo a sofisticadas interpretaciones y terminologías embrolladas pero jamás podrán destruirla ni hacer callar a los que de corazón sincero buscan la verdad dispuestos a aceptarla con todas sus consecuencias es en el año 1780 1870 1870 cuando fue proclamado el dogma de la infabilidad pontificia capítulo 19 la infabilidad y la razón cita de Jeremías 31.34 y no tendrán ya que enseñarse unos a otros la inteligencia es la voluntad característica del ser racional mediante ella el hombre ha ido progresando en los conocimientos adquiriendo cultura y formando una civilización siempre progresiva el episcopado argentino en la pastoral del año 1949 dirigida a los católicos ensalza la libertad de conciencia saltamos ahora acercándonos ya al final de esta obra al capítulo 20 la biblia truncada cita del libro de reyes el espíritu del señor habló por mí y su palabra por mi lengua al escribir este capítulo no trato de exponer en él otra de las razones por las que dejé la iglesia romana el que está admitido en el canon de sus libros inspirados los llamados deducero canónicos es asunto que nada influye en mi determinación la razón por la cual lo escribo es de carácter puramente local cuando en una de mis conferencias hablé con la biblia protestante condenando a la luz de ella el culto de las imágenes las prácticas de ayuno según Roma y la abstinencia etc etc capítulo 21 protestantismo evangelio de mateo 16 18 y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella la supervivencia de la iglesia romana a través de los siglos es para los católicos la señal más clara de que cristo cumple su promesa de que las puertas del infierno no han prevalecido contra ella pero que es lo que cristo dijo no prevalecerán contra ella y quien es ella acaso la iglesia romana si así fuera cristo debió decir las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia católica romana los que perdimos la fe en esta organización tenemos derecho de exigir a cristo el que hubiera hablado más claro lo mismo que hoy hablan sus pretendidos vicarios al presentarse a la iglesia romana como la única verdadera si ellos hablan tan claro ¿por qué no lo hizo cristo tan bien? pensar que cristo no se expresó con claridad al hablar sería una blasfemia o atribuir al divino salvador falta de interés por la salvación de las almas por esta razón es mucho más lógico pensar que no es la falta de claridad por parte de cristo sino el interés de roma por dar a sus palabras otro significado distinto de que el divino salvador quiso darles lo que provoca la confusión de la sed es suficiente leer el nuevo testamento sin prejuicios para darse cuenta que el concepto bíblico de iglesia es muy diferente del que roma ha establecido al decir iglesia es la congregación de todos fieles bautizados que tienen por pastores a los obispos sucesores de los apóstoles y como cabeza visible del papa es decir que hay en la iglesia según el concepto romano una multitud dirigida por una jerarquía que se apoya en el papa la historia de esta iglesia visible es tan embrollada que ni la misma autoridad infalible ha podido declarar hasta la fecha quienes eran los papas legítimos cuando debido a los cismas hubo varias cabezas dirigiendo la iglesia los imperios chino y egipcio pueden reconstruir su historia desde los orígenes hasta la actual Mao Zedong mas Roma no puede hacerlo chinos y egipcios no tienen ninguna promesa de su existencia por parte de Dios y ahí están por tanto lo que Roma alega en favor de nada quiere decir la iglesia de Cristo es la descrita por San Pablo en el capítulo segundo de su epístola a los Efésios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo el mismo Jesucristo la piedra angular cuerpo místico formado por todos los creyentes de la fe de Jesucristo y que guardan sus mandamientos tenemos ahora que despedir el programa y no lo vamos a hacer claro sin leer lo último que nuestro autor escribió como dije al principio de estas páginas no me propuse escribir un libro de controversia dogma sino dar las razones por las que dejé la iglesia romana al exponerlas no trato de que otros la abandonen pero sí que purifiquen sus creencias no dando oídos a doctrinas y mandamientos de hombres poniéndolo secundario como principal y olvidando que el pecado es la única barrera que existe entre Dios y los hombres y que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que nos limpia de toda maldad cita de primera carta de Juan 1 7 clama por ella con fe querido lector digamos oyente recibe a Cristo en tu corazón y la Biblia te dice que a todos los que le recibieron dioles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre Evangelio de Juan 1 13 mientras tú lo hacer yo oro por ti quien quiera que seas ya que en esto reconocerán que sois mis discípulos si tuvieses amor los unos a los otros Evangelio de Juan 23 35 Escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios dentro de a las Naciones y a las Naciones